Mientras ustedes ven este video, yo iré en camino para presenciar con estos ojos la asunción al poder del político libertario Javier Millet. Quiero antes de continuar agradecerle a las personas que ven este video por todo el apoyo que me han dado. Pero antes que nada quiero agradecerle especialmente a Dios y a mi familia por todo el apoyo que me han dado y por ser mi apoyo. Para poder estar en algo tan importante e histórico como es esto que vamos a vivir, esto que voy a, si os quiera, presenciar el día 10 de diciembre. Quiero agradecerle también a las personas que me han apoyado económicamente en los últimos años a través de Neki, David Plata, Patreon, Paypal, a través de Bancolombia. Porque gracias a ustedes he podido financiar parte del viaje a la Argentina. No todo, porque desafortunadamente es muy costoso, pero creo que vale la pena. Creo que es muy importante para Colombia vigilar lo que pasará y lo que viene precisamente de la mano del político libertario Javier Millet. Lo que pasa en la Argentina con una nueva propuesta política, en este caso de nueva derecha, realmente es significativo para el futuro político de Colombia. Entonces, por mi país viajo a la Argentina, por mi país intentaré presenciar y conseguir nuevos contactos que nos puedan ayudar, que nos puedan servir para recuperar el poder en Colombia de las manos del guerrillero Gustavo Petro. Quiero agradecerle a las personas que quieran apoyar mi viaje a la Argentina, que si lo quieren hacer, lo pueden hacer en definitiva a través de Neki y David Plata. Ahí en pantalla podrán encontrar toda la información o si están por fuera del país a través de Patreon o de Paypal. Bien, cualquier ayuda económica es bien recibida y me ayudará, digamos, a poder solventar mis viáticos a la Argentina, que desafortunadamente, pues no me, la financiación que manejo a través de mis videos y a través de las donaciones, pues no me da para cubrirlo en su totalidad. Pero cualquier ayuda que ustedes me quieran dar de aquí en adelante me ayuda a poderlo lograr, ¿bien? Bueno, porque es importante presenciar lo que pasa en la Argentina. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un político 100% libertario llega al poder. Para algunos más exquisitos, pues Javier Milay no es 100% libertario. En mi caso he podido conocer mucho la ideología libertaria. De hecho, si ustedes van a mis primeros videos en mi canal de YouTube, podrán ver que no solamente hablaba de libertarismo, sino que hablaba desde el libertarismo porque me consideraba en ese momento libertario. Actualmente no me considero libertario y con Javier Milay puedo llegar a tener una y mil diferencias. Pero he apoyado su proyecto político porque hay varios puntos en común, con lo que desde varias ópticas y desde varias líneas se ha defendido como una propuesta política no de derecha, sino de nueva derecha. ¿Bien? En donde la parte cultural importa. Ya no solamente importa la parte netamente económica y la parte de seguridad, sino también la parte cultural. El aborto, la ideología de género, la agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto importa y importa mucho para alguien que se defina de nueva derecha, que no se quede única exclusivamente en la parte económica de solucionar el tema económico. Javier Milay es un economista. Su fuerte es principalmente solucionar uno de los grandes problemas que tiene la Argentina después de 20 años de kirchnerismo, exceptuando cuatro años de macrismo, en donde, pues, la parte económica se ha visto totalmente desahuciada, ¿no? Desahuciada porque las políticas económicas de izquierda siempre y en todo lugar causan miseria. Y la inflación que ha vivido Argentina en los últimos años, pues, ya lo voy a poder conocer de primera mano, ¿no? Entonces, Javier Milay, como buen economista, pareciera que, según algunos, solamente se debería enfocar en el tema netamente económico, pero no es así. Le ha puesto el ojo también a los temas culturales. Para Javier Milay, el aborto es impensable, es un homicidio agravado por el vínculo. Javier Milay está en contra de la ideología de género. Pero Javier Milay está en contra de la Agenda 2030. Y, en definitiva, Javier Milay también está en contra de que el Estado se esté inmiscuyendo en temas que no deberían. Por ejemplo, que sea él, a través de cartillas de educación sexual, quien termine educando a los hijos cuando esto debía ser potestad de sus padres. Algo que también ha dicho insistentemente el propio Javier Milay. Y de su fórmula vicepresidencial, Victoria Villarruel, muy importante, una figura realmente conservadora, patriota, que vale la pena también resaltar. Es una figura política muy distinta a la que se han visto a través de los años, de los últimos años, después de que el socialismo del siglo XXI arremetió en América. Y que pensaba que la única respuesta era a través de una centro-derecha. Bien, que la única forma de poder responder a estos socialistas era con una centro-derecha o un centro. Bien, Javier Milay representa una visión diferente, una visión mucho más radical, una visión con unos principios y con unos valores realmente importantes. Bien, con Javier Milay pudo llegar a tener una y mil diferencias. Entonces, como ya saben, y lo he dicho anteriormente, no soy libertario actualmente, pero creo yo que en la propuesta de la nueva derecha se pueden implementar diferentes estilos de propuestas y visiones en general. Como lo es, por ejemplo, la del libertarismo. Bien recibida porque, pues, en el caso de Javier Milay, conoce muy bien los principios económicos, defiende la propiedad privada, entre otros más, defiende la familia, defiende la vida, de la concepción, entre otros más. Pero una visión conservadora desde este canal, desde esta óptica, también es defendida. Una visión patriota también será defendida desde este canal y desde esta trenchera. En el caso de Javier Milay, que es un libertario, pues, es una propuesta diferente en la Argentina y diferente para toda la región. Y desde esta trenchera, con las diferencias que podamos llegar a tener, pues, desde aquí la vamos a defender. Y es por eso que también decido viajar, para poder presenciar con mis ojos, lo que significa una propuesta diferente de la nueva derecha que cabe tranquilamente desde la nueva derecha, pueda, digamos, responder a las necesidades del pueblo argentino. Si lastimosamente a Javier Milay no se le permite poder gobernar, ya vamos a hablar de los retos que probablemente vaya a tener, pues, realmente será un mensaje negativo para alguien que desde Colombia quiera aportar políticamente para una visión de nueva derecha, ¿bien? Porque la izquierda dirá que esa visión de nueva derecha ya fue aplicada en la Argentina y no funcionó, en dado caso que no funcione. Si ya es difícil de por sí sacar a Gustavo Petro del poder, con un fracaso de la nueva derecha sería aún peor, ¿bien? Por lo tanto, considero que si Javier Milay no llega a tener éxito y no alcanza la hegemonía que tanto se busca y una estabilidad en el poder en general, pues, realmente no será difícil aquí en Colombia poder seguir unos pasos similares. No digo iguales porque todos los países tienen contextos y situaciones diferentes. Pero son respuestas a un problema que sí que se han aplicado a toda la región, que es la primera y segunda ola del socialismo del siglo XXI. En este caso lo vemos encarnado en Colombia con el guerrillero Gustavo Petro, Francia Márquez en general. Entonces, debemos estar vigilantes. Ahora bien, ¿qué retos podemos ver así, a ojo de buen cuero, con respecto a Javier Milay en la Argentina? Es que se está enfrentando una casta que está muy bien enquistada al aparato público. Son una serie de personas que durante los últimos años han vivido chupando de la teta del Estado. Y sacarlos de allí es como sacar una garrapata, ¿no? O una garrapata que está amañada de estar allí chupando la sangre de su huésped, ¿no? De una sanguijuela. No es fácil quitarla. Y de hecho, cuando se la quita, el huésped sufre. El huésped tiembla. El huésped se queja. El huésped no se siente bien. Se mueve para lado y lado. La gente gritará. Y demás. Pero es algo, son medidas no necesarias, obligatorias. Para un aparato burocrático que ya ha crecido hasta el punto en donde, pues, es totalmente insostenible. Y lo que ha dicho Javier Milay es lo que, lastimosamente, pues, en otros países también se dice, pero muy pocas personas han querido, digamos, encarnar esto y eso. Que el aparato político y burocrático debe de crecer. Debe de crecer. No seguir gastando más de lo que realmente se está produciendo. Y eso es lo que a muchos izquierdistas no les gusta, ¿no? Les disgusta. Entonces, claro, poder hacer un recorte de tajo va a ser muy, muy diferente, muy difícil. Pero necesario y obligatorio. La gente en la Argentina tiene el reto de acompañar a su presidente. Y de salir a las calles cuando él lo necesite. Y esto tiene que quedar muy claro. Si es que la pretensión de alcanzar la hegemonía es algo sólido. Y no tenga que disolverse en el aire, como diría Marx. Realmente lo que se busca y lo que deberíamos buscar todos desde la posición de no derecha ya no es simplemente llegar al poder, sino alcanzar la hegemonía. Ya es ir un paso más allá. Ese es nuestro reto. Y es el reto, en este caso, de los argentinos. En Colombia estamos un poquito más atrás. Debemos recuperar el poder. Pero estamos muy pendientes y muy expectantes de lo que el pueblo argentino pueda enseñarnos a nosotros de alcanzar la hegemonía y alcanzar una estabilidad política. Ojalá lo logren. Y desde aquí, desde Colombia, le enviamos toda la mejor energía al pueblo argentino para que logre sacar adelante dicho proyecto político. Defiendan a su presidente. Exíjanle también. No, que no sea un cheque en blanco en donde puedan hacer y deshacer. No, exíjanle. Exíjanle radicalidad. Exíjanle respetar las promesas de campaña. Exíjanle. Se puede. Se puede. No permitamos que se manche un proyecto político que desde un principio, pues, nacía de un descontento social. O sea, precisamente de años, de décadas completas, padeciendo a la izquierda. Entonces, no permitan que esto sea dañado. No permitan que esto suceda. Confiemos. Confiemos en que con la ayuda de Dios y la voluntad de Dios, este tipo de proyectos tendrán efecto. Saldrán adelante. Pero trabajemos. No nos podemos echar a dormir. Ustedes no lo pueden hacer. Yo estaré presenciando, si Dios quiere, la asunción de Javier Milei, aprendiendo de los hermanos argentinos porque tienen mucho que enseñarnos. Tenemos mucho que aprenderles. Ellos ya han logrado sacar a patadas al kirchnerismo. Y ojalá podamos sacar algo muy bueno de allí para poderlo aplicar aquí en Colombia. Espero, bueno, estar en el momento y lugar que Dios lo quiera. Yo no sé a dónde, bueno, vayamos a terminar. Me gustaría, digamos, poder tener unos contactos buenos, importantes, que nos ayuden, digamos, aquí en Colombia a implementar un proyecto político serio, de nueva derecha, de una derecha con principios y con valores. Que defiendan a Colombia. Que no dejen la cultura de lado. Que no se centren única y exclusivamente en la parte de la seguridad. O única y exclusivamente en la parte económica. La cultura importa, señores, importa. Entonces, les agradezco a todos ustedes. Recuerden que si me quieren apoyar económicamente, si quieren ayudarme con este viaje, con mis viáticos, ahí en pantalla podrán ver mi Neki, mi Dada y Plata. Mi Bancolombia también. Si están por fuera del país, mi Patreon y mi Paypal. Cualquier ayuda es bien recibida. Gracias, deseenme buena suerte, sus oraciones. Y, bueno, no siendo más, señores, que Dios salve a Colombia, a la Argentina y al mundo entero. Hasta luego. Y, bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que, bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.